De Luis Cernuda y de su obra poética Las nubes, el poema Soñando la muerte. Como una blanca rosa cuyo halo en lo oscuro los ojos no perciben. Como un blanco deseo que ante el amor caído invisible se alzara. Como una blanca llama que en el aire torna siempre la mentira del cuerpo. Por el día solitario y la noche callada pasas tú, sombra eterna, con un dedo en los labios. Vas en la blanca nube que orlándose de fuego de un dios es ya el ala transparente. En la blanca ladera, por el valle donde velan verdes lebreles místicos, los chopos. En la blanca figura de los hombres de vivir olvidados con su sueño y locura. En todo pasas tú, sombra enigmática, y quedamente suenas tal un agua a esta fiebre de la vida. Cuando la blanca juventud miro caída, manchada y rota entre las grises horas. Cuando la blanca verdad veo traicionada por manos ambiciosas y bocas elocuentes. Cuando la blanca inspiración siento perdida ante los duros siglos en el dolor pasados. Solo en ti creo entonces basta sombra tras los sombríos mirtos de tu pórtico, única realidad clara del mundo.